Amén, gloria a Dios, un grano de arena Un grano de arena en ancho desierto Así es el hombre en la presencia del Señor Un grano de arena se ha formado un templo Donde habite el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, antes era yo Pues ya soy llamado un hermoso templo Donde habite el Santo Espíritu de Dios Hoy que somos tímidos del Espíritu Santo Con una piedra y apoyo de la verdad Siempre en nuestras casas Si hay un dulce canto Con el cual podemos a Cristo alabar Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, antes era yo Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, antes era yo ¡Gracias! Un grano de arena, antes era yo Un grano de arena, antes era yo Venga el desierto, nunca la gloria dirá, aleluya, gloria, gloria, hechiza, aleluya, gloria, 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 gloria. Venga el desierto, nunca la gloria dirá, gloria, 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 Amado, tu hermoso templo, donde habita el santo Espíritu de Dios. Donde habita el santo Espíritu de Dios.